Elementos del ejército mexicano detuvieron a 16 migrantes hondureños que viajaban en un autobús en el municipio de Curillas, Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional dijo en un comunicado que los indocumentados, todos de origen hondureño, no acreditaron su estancia legal en ese país. Los migrantes y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes con el fin de que inicien las indagatorias pertinentes, así agregó el comunicado. En tanto, este martes, policías de Veracruz aseguraron a otros 30 migrantes centroamericanos que recorrían la ciudad de Orizabal dentro de un autobús de transportes. Una alerta anónima, según la agencia de Cadratín, fue lo que motivó a la policía a catear el vehículo en el cual iban los migrantes. Principalmente lo que realizamos a través del área y de la coordinación de enlace internacional de la Policía Estatal Preventiva, es un trabajo de captura de fugitivos internacionales en toda la entidad, pero también una de las funciones importantes aquí es el trabajo de coadyuvancia y colaboración con el Instituto Nacional de Migración, en darle protección a los migrantes, sobre todo que no se vean víctimas o envueltos en vejaciones o víctimas de algún hecho delictivo. Tras la detención, elementos del Instituto Nacional de Migración arribaron a la colonia Tlachichilco en la zona centro del estado para resguardar a los indocumentados centroamericanos e iniciar su proceso de deportación. Informando para Porvenir TV y Porvenir Estéreo.